¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo directo, al último directo del año. Es el 31 de diciembre, no era muy complicado. Estamos en la Puerta del Sol, aquí, en Madrid, para despedir el año una vez más con todos vosotros. Son ahora mismo aproximadamente 9.41 de la noche. ¿Qué hora es, Ander? Para que se sepa que es directo. 21.42. 21.42 de la noche. Vamos a ver, luego os enseñaré a toda la gente que ha venido. Está abarrotada esta Puerta del Sol aquí en Madrid. Estaremos también en directo con Ramón García y Anne y Gartiburú, que son dos de los presentadores más míticos y clásicos de nuestra televisión a la hora de dar el último directo del año, a la hora de pasar de año. Yo no estoy solo en el día de hoy. Estoy con Necro, Ander y Cristinini. Un aplauso para ellos que solo voy a aplaudir yo. Bueno, ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Todo bien? Buenas noches. Estamos aquí con mucha cara. ¿Un poquito de nervios? ¿Cómo estáis vosotros? Estoy muy nerviosa. A mí el 31 es como una fecha muy especial. Cierra ciclos, abre a otros y… Está muy mística esta tía, ¿no? Sí, tú también. Yo no me entero ni dónde estoy. ¿Habéis leído el horóscopo ya? Luego lo leemos en directo. Veo un poco el horóscopo de entrar al año. El horóscopo. No estaremos solos. Habrá todavía más gente, más personas en este directo porque gracias a Pepsi tenemos a un intérprete de lengua, de signos que nos va a acompañar durante todo el directo y estará presente abajo a la derecha, en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahora mismo están sonando las campanas porque debe ser, no sé, las 10 menos cuarto o no lo sé. Después tendremos a Ramón para que nos lo pueda explicar y para que él también os explique perfectamente el funcionamiento de estas campanadas, que es algo muy sencillo. Pero creo que es importante acabar bien el año y es importante empezarlo bien otra vez aquí desde Madrid. Así que, amigos, me voy a ir a la mesa donde están Necroander y Cristinini y vamos a empezar con este directo. Bueno, antes que nada, vamos a ver las cámaras que tenemos preparadas. Quiero enseñaros lo abarrotada que está esta Puerta del Sol aquí en Madrid. Me voy a ir fuera para que veáis alguna de las cámaras que tenemos preparadas. Una de ellas es esta. Impresionante, lleno absoluto. Ha venido Ander, ha venido Necro y han dicho que hay que llenar esta plaza. Esta sea una cámara que nos va a acompañar durante el directo y que podréis tener un poquito aquí el grano angular, una perspectiva muy bonita de lo que es la Puerta del Sol en Madrid. Pero tenemos otra cámara, a ver si la podemos ver, donde ya directamente nos enfoca toda la plaza. Vemos el lleno absoluto. Un montón de gente que todavía está por llegar, pero ya se nota un gran ambiente aquí en Madrid, en la Puerta del Sol. En fin, amigos, para el que sea de Latinoamérica, por cierto, estaré diciendo, pero Ibai, ¿qué coño me estás contando, Conche y tu mare? Son las 5 de la tarde en mi país. Bueno, sé que es raro, ya lo hicimos el año pasado, lo hicimos también en 2020, igual estáis merendando, pero así veis, pues bueno, cómo pasamos de año nosotros, después os tocará a vosotros. Ya hay muchos países donde es 2023, ¿verdad, Ander? ¿Tú qué sabes horarios? Japón, Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, China, eh, 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 India, Pakistán, Tailandia, Pakistán, ya es 2023. ¡Un aplauso para el año! ¡Adiós, coño! Bueno, me voy a aceptar. Podéis rellenar este hueco, me siento que es súper incómodo. Este momento tan incómodo, bueno, felicitar a todos nuestros hermanos indios, que ya están en 2023. ¡Oh! Sí, la verdad es que sí, desde aquí le mandamos un abrazo a todos. Que nos estarán viendo. Que tengan buena entrada de año, que ya lo han tenido, y ahora nos toca a nosotros, ¿no? Un poquito. Bueno, es que claro, hay muchos países, Ander, donde ya es 2023. Impacta, eh. Está en el futuro, ¿no? Podríamos preguntarles qué tal. No, no nos lo traigáis. Eh, Cristinini, ¿qué tal? Pues yo muy contenta. Ya lo he dicho antes, un poco nerviosa, porque es un día muy especial. No sé, yo siempre me pongo nerviosa en este día, pero aunque no se haga en cámara, o sea, yo estoy con mi familia y pues gritando, dando vueltas, comiéndomelo todo, o sea, ¿qué ha sido para ti 2022? ¿Cómo lo resumirías? Ufff. Eh... Es que ha sido un poco, claro, la vuelta a la normalidad de lo que es el grosso de mi trabajo, ¿no? Que ya es presentar. Entonces, es que me he dedicado a presentar, presentar, presentar cosas, lo sabes tú bien. Sí. Algunos de todos, de tus eventos, con lo cual yo lo resumiría en cámaras y acción. Sería un poco mi resumen. Buen titular. Cámaras y acción. Ander, titular de tu año, Ander. Titular de tu año. Eh... Primero acá, negro. Necro, titular de tu año. Ander, listas en la mierda. El mío sería un año quizá loco y especial, ¿no? Bueno, bueno, a ver, a ver. Mira, a ver, a ver, a ver, mi año es muy loco. Pero... Vamos a explicarme, ¿no? O sea, todo lo que pasó con lo del mundial esto, lo de San Francisco, tal, fue una locura. Pero ha sido muy especial. Loco y especial. Claro, porque va de la mano. Un poco loco y un poco especial. una pregunta. Esto negro que tienes aquí es Pepsi, ¿no? Obviamente, aquí está, tiene. Huele, huele. No, no, pero es verdad que bueno, lo veo en un vaso peculiar, la verdad. Ya, eso es raro, ¿no? Pepsi se puede tomar cuando quieras. Bueno, se ha echado dos hielos, tres es modo fácil, ¿no? Como era aquello. Chicos, no me caes. No, pero bueno, un poquito… Hombre, no, no, te lo dejo aquí, un poquito… Bueno, para terminar el año de forma loca y especial. Bien, caro. A ver lo tuyo, venga. Ander, es que lo sé. A ver tu año. A ver tu año. Circular, Ander. Rápido, se va a pasar rápido, te lo juro, no me entero de nada. O sea, yo a la mitad del año durmiendo. Nada, se va a pasar rápido. Mucha gente se preguntará, por cierto, ¿dónde están Barbe y Reven? Nos llevamos mal con ellos. O sea, nos llevamos mal. No nos han dado ni un mensaje. No, no, ni un mensaje, ni les voy a felicitar el año. Ander, ¿tú querés ser superviviente? ¿Algo que puedas aportar aquí? Eh, nada, bueno. A veces, los amigos no son para siempre, Eh, lo que hay. Es verdad. No, pero es verdad. Los amigos no son para siempre. Pero bueno, mandadles un saludo. No nos metas un TikTok, por favor, ¿vale? Es broma, pero bueno, también que ellos disfruten un poquito de la... Se ha ido la nieve. Claro, es que Reven se ha ido Andorra. Sí, sí, igual se queda allí. Cuidado. A lo mejor no vuelve, ojo. Reven se ha ido Andorra. Doxeado. ¿Qué esperas del 2023, Cristinini? Pues entrar con buen pie. Lo que no quiero es atragantarme con las uvas. Es lo que más miedo me da ahora mismo. Es muy supersticiosa, eh. Hostia, es verdad. Un poco, o sea, ya voy a aprovechar para decir en casa porque ayer estuve viendo vídeos de traiciones haciendo un poco los deberes. Lleváis todos algo rojo. Ah, bueno. Ander, el tema rojo lo lleva bien. Sí, yo bien. Vale. Ander, el tema rojo lo lleva bien. ¿Tú, negro? Bien, también. Lo callo un vos. Vale, y eso se supone que te da buena suerte. Eso se supone que te da buena suerte. En el amor. Luego si llevas algo amarillo, Ah, los rojos es buena suerte en el amor. Ander, cámbiate ya, tío. Cámbiate. Estás a tiempo. Sal, sal un momento. Yo siempre he llevado algo rojo y a mí me da mierda. O sea, esto no funciona. Siempre he llevado algo rojo y no funciona. Es mentira. Ander. Algo estás haciendo mal. Mentira. Quizá no es suficiente. Del 2023, Ander, ¿esperas enamorarte? Pero esta pregunta así... Es que me ha hablado blanca por el pinganillo y no lo he escuchado. Cada vez la típica pregunta que hay para introducir a un patrocinador. Bueno, ya veremos. No nos cerramos a nada. Como diría un jugador de fútbol, el futuro dirá que nada es imposible. Pues, Ander, yo me he enamorado. Me he enamorado de Spotify. Sí, hombre. Sí, porque hay una cosa muy especial que se va a hacer esta noche. Pero antes os quería preguntar, por curiosidad, soy un curioso, ¿cuáles han sido vuestras tres canciones favoritas de este 2022? Empezaré por Necro, que eres un poco el representante hoy de la tercera edad. Esa edad tan importante al que les enviamos un saludo y un fuerte abrazo. Mucho abuelo, mucha abuela nos estará viendo hoy. Que sepan una cosa ustedes. Gracias. Un aplauso. Una de las que me has escuchado, tercera edad poco, la de Callaíta. Callaíta. Bad Bunny y Callaíta. ¿Esa es este año? No, pero da igual. Igual, Ander. La música tuve que escuchar, la de esta año solo. No, no, pero creía que había que decir una en plan actual. Robert Parker, Light in the Dark. ¿Robert Parker? Sí, y End of the Night. Ya está. Y End of the Night. Ya está. Ok. Increíble. Oye, un poquito de todo. Un poquito de todo. Un poco más clásico, no, pongamos. Cristinini, tus tres canciones. Yo voy a tirar por algo más clásico, Rafael, mi gran noche. Muy bien. Lo que más he escuchado… Claro. Lo que más he escuchado… Villancicos, que yo soy muy… ¿Qué dices? Que sí que soy 20 días. Todo el año. No, no, no. Deja de intentar llevarte el público de la tercera edad, de verdad. Me está molestando. O sea, Rafael y Villancicos. Cristinini está en julio escuchando Mi gran noche y Ande, ande, ande. Que lo diga mi gente, que sí que es real. O sea, entonces, Mi gran noche, Villancico, ¿cuál específicamente? Eh, hombre, pues María Karen. Uy, muy bueno. Muy bueno, la verdad. Demasiado mainstream, yo creo. Muy buen tema. ¿Y tercera? Y luego tercera, ehm, Five o Clockwork, voy a decir. Ander, tú también que eres un tío especial y diferente. Cuéntanos tus tres canciones. Eh… ¿Lo está mirando? No, no, yo uso bastante Spotify. O sea, no es la típica promo. Abierto Tinder, eh, que yo lo veo desde aquí. ¡Oh! Yo con el Spotify. A esta hora, no. La mía más escuchada este año es Memorias de Mora. ¡Uy, qué temón! Ander, Memorias. Dice la verdad. Y luego, Ultra Solo. Oye, por favor, Ander, un poquito de cariño para Ander. O sea… No, pero es un temón. ¿Ultra Solo Remix o normal? No, las dos combinadas. Es que mi top está Ultra Solo Remix. ¡No! ¡Estás Ultra Ultra Solo! No, pero es un temón. Gente, dadle un poquito de cariño a Ander y por favor, aprovechad para suscribiros a este canal que va a notar un poquito el cariño de la cara. Sí, se nota el calor. Se nota el calor. Dímelo a mí, si noto el calor. Y otra, pues no sé, alguna sesión de Vizarrap, ¿no? La de Paulo Londra. ¿Paulo Londra es la que más te gusta? Yo voy a decir Memorias. Memorias. No, pero Memorias es de Morey y J. Cortez. Bueno, Memorias. Memorias. La canción, sí. Me voy a quedar, me voy a quedar, segunda, me voy a quedar con ojitos lindos de Bad Bunny. Es buena esa. La mejor, diría yo. Y tercera, me voy a quedar con a lo mejor Duki Givenchy. Me voy a quedar. Ya tenemos a dos personas muy especiales que están aquí en el set y que están, bueno, pues con la plaza de fondo como son Ana y Gartiburu y Ramón García. Diría que son Ana y Gartiburu tus primeros segundos en Twitch. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Aquí estamos. Estábamos charlando y estábamos mirando y mientras estábamos escuchándos y mirando el reloj, todavía son las 10 y 3 minutos y diciendo eso, joder, otro año aquí juntos, gracias a Ibai, a la generosa Ibai que nos ha invitado a su casa, a su canal y a sus campanadas un año más. Oye, el año pasado lo hiciste muy bien, tú. Sí, yo creo que sí. Pero Ramón, ¿por qué dijiste 2020? ¡Y 12! ¡Feliz 2022! ¡2022! ¡22! ¡22! Porque a mí me dijeron cuando tú estás en Twitch y luego para los TikTok y para las cosas, si metes una patita o algo luego eso se... Se hace viral. Se hace viral. ¡Anda! Y yo a la chita callando me daba un poco apuro y entonces yo cuando ya... ¡Feliz 2020! A mí me lo contó y me dice, de verdad que lo hice a propósito. Y el cabroncete de Ibai se rompe a reír y piensa, pero ¿qué has dicho 2020? Pero ¿qué es 2022? Hoy tienes otra preparada. No, hoy voy a ser formal porque viene Anne y Anne Pasto es muy seria y hay que hacerlo bien. Pero bueno, igual metemos la pata que uno se equivoca. Ramón, Dí 2027. O 2000, lo que queramos. Y es igual. Vamos a pasarlo bien. Lo hizo a posto. Es un... Bueno. Un visionario. Un pez gordo de la red. Tenemos que aprender mucho de ello. ¡Suena las campanas! ¡Una hora! ¡Suena las campanas! ¡Una hora! ¡Necro Sal! Una hora, no. ¡Necro Sal! ¡Necro Sal! ¡Decro... Vale, los dos. ¿Qué no? Los dos. De una base a salir. Los dos. De la sala y de la sala. Primera campanada. Sal. Salid, venga, va. Va, va, sal. Venga, 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 venga. Venga, que no voy a salir. Con Ibai te aplauden. ¡Venga, conmigo va! Es aplauso gratis. Vamos, va. Hostia, si no me aplauden, baja mi autoestima 100%. O sea, no estoy hundido, eh. No es que no es capaz. Impacta esto. Impacta, eh. O sea, no, no. Hostia, da miedo, eh. Me está haciendo nervioso, eh. Da miedo, eh. Da miedo. Pero ¿hay pitada? Sí, hay mucha peña. Pero ¿hay pitada? No, no, no. No, no, aplauso, aplauso. Va a la locura. Va a la locura. Hostia. Da miedo. Qué miedo. Da miedo, da miedo. Da miedo. Da miedo. Niño, vente pa'cá. ¿No qué? No, no, no. Aquí estamos. Oye, no, no caemos todos. Es que es todo, claro. Es que es complicado, eh. Cinco minutos. Esto ya se está poniendo. A ver, atentos todos. Me encanta el equipo con las uvas así. Las uvas. El año pasado comimos uvas. Julia. O las vayas a comer, de verdad. Y comimos. Nosotros no comimos uvas. ¿Tú vas a comer uvas? No, yo la haré. Yo la haré. Pero tú el año pasado las contaste. Yo la haré porque él hace la cuenta. No, no, las contaste tú el año pasado. Ah, sí? Tú contaste y comía hasta la vez. No sé cómo lo hacía. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, lo intentaré. Pues yo le dije, Ani y yo nunca contamos, porque es una tradición mía para que no equivocarnos, para que la gente las cuente en casa. Pero a ti te dio por contar y contabas. A ver, yo… Julia ha traído, la productora, unas uvas que parecen melones. He visto las uvas. Digo, ¿cómo vamos a comernos esas uvas, Julia? Hasta cuatro minutillos quedan, Nada, no queda nada. La productora parece de Bilbao en B catalana. Van a ver ustedes un reloj que es el reloj de la Puerta del Sol, kilómetro cero, de la capital de España, Madrid. Baja una bola que hace un ruido parecido a este. Crin, 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 crin. Ocho segundos. Luego… Después vienen los cuartos que hacen ding-dong, ding-dong. Un poco más de espacio de lo que estoy haciendo yo, pero es que estamos ya a punto. Son cuatro, ¿eh? Y después de los cuatro cuartos, campanadas, despacito, nos vamos comiendo una uva por campanada, el que quiera. Da tiempo, ¿eh? Ahí está viendo el reloj. Si no, plano fijo. Venga, va. Ahí está el carillón. Ahora vamos a verlo bajar. Atención, está a punto, ¿eh? Pie derecho, pie derecho. Primero, baja la bola. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Con el diestro. Aguda, Dios, Kupai, 22. Atención. Ya, ya, ya. Muy pesado. ¡Ahí baja el carillón! ¡Qué temblor! ¡Vamos, vamos, vamos! Pará, pará. Tenerbioso. Ahora los cuartos. Calma. Abuela, tranquila. Primero. Segundo. Tercero. Y cuarto, cuarto. Y ahora... ¡Campanadas! Una. Hay que comer. ¿Cómo vamos, Ramón? Me ha hablado ahora, que no puedo. La sexta, la sexta. Siete. Son doce, ¿no? Ocho. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Y... ¡Dose! Feliz 2023. Se acabó. Se acabó. Se acabó, Gane 2022. Madre la que se está... ¡Mirad! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Ponlo, ponlo de fuera! ¡Ponlo, ponlo, ponlo! ¡Vamos, ponlo por ahí! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Venga, venga! ¡Entren! ¡Vamos, vamos! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año a todos los que lo veis desde casa! ¡La que se está liada aquí es tremenda! ¡Entren, entren, entren! A todos y todas que estáis desde casa, de verdad, gracias por seguirnos. ¡Feliz año, feliz 2023! Ojalá que sea un gran año para todos. Nos vemos, por cierto, mañana con la Kings League, el primer partido que enfrentará mi equipo contra el de Grefg. Así que nos vemos otra vez aquí, mañana en directo, estrenando este año 2023. Un abrazo a todos, cuídense mucho. ¡Feliz año! 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 ¡Gracias!